Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes, esto es una noticia de último momento porque sobre las 11 de la mañana se registró el fallecimiento de lo que fue una persona que al parecer laboraba en esta edificación que está en construcción en el barrio Nariño esto es la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja llegamos hace unos momentos, incluso antes de lo que fue el tema de los entes de emergencia las personas están comenzando a llegar a aglomerarse en este punto de la ciudad como ya lo mencionamos con una 6 de Barranca Bermeja estamos pendientes al desarrollo de esta información a que pues haga presencia a lo que es el CTI de la Fiscalía o la SIJIN a realizar la respectiva inspección del cuerpo el cuerpo de bomberos voluntarios arribó al lugar pero pues tuvo que irse debido a que el cuerpo pues de la víctima, la persona que se habría caído de esta edificación ya yacía sin vida en el suelo quedamos atentos a la información y al desarrollo de lo que pueda ser esta noticia que se manifiesta al mediodía en Barranca Bermeja